¡Muy buenas chavales! Aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Vamos a comentar las últimas cartas reveladas, que tenemos unas cuantas, una de clase y ya luego un puñado de neutrales. Y vamos a empezar con parches. Parches vuelve. La verdad es que, teniendo en cuenta que han hecho muchísimas veces el repetir una carta, una legendaria mítica, con parches no, con parches la primera vez que lo repiten, ¿no? Estaba que si en mercenario y que si en battlegrounds, pero la primera vez que lo repiten en estándar, ¿verdad que sí? Pues eso, parches el piloto como legendaria demonio pirata, como el parche original, para cazador de demonios. Uno de mana 1-1, grito de batalla, mete en tu mazo 6 paracaídas que invocan a un pirata 1-1 con cargar al robarlos. Es decir, meten 6 de los hechicitos estos de se lanza cuando lo robas y lo que hace es invocarte un 1-1 cargar, ¿no? El 1-1 cargar mítiquísimo del parche original. Solo que el parche original actualmente en el salvaje ya no tiene cargar, ¿no? Lo nerfearon hace ya mucho tiempo. Así que, bueno, la carta está muy bien. Por uno de mana todo lo que hace está increíblemente bien. La cuestión es, ¿se va a jugar en cazador de demonios? Bueno, esto a priori parece que es una carta para cazador de demonios agresivo, sobre todo un demon hunter agresivo que tienda a robar bastante, ¿no? La cuestión es que los mazos agro tampoco es que tiendan a robar muchísimo. Algunos sí, sobre todo de Hearthstone moderno, pero tampoco una absoluta barbaridad. Quizá un demon hunter nagas, la versión con tiradora ciega, que esa sí que llega a robar un montonazo de cartas. Pero los demon hunter del arma de 4 de mana con la compradora de escaparate, ese mazo tampoco roba tanto. Y además tiene antisinergia, ¿no? Los puñitos estos, el agarre de juez, quiere sacarte sí o sí la demonio de 5 de mana. Y aquí el hecho de que parches sean demonio le perjudica. Si solo fuera pirata sería perfecto, le añades casi seguro en ese deck. Pero también siendo demonio, nunca quieres robar del arma al parches. Entonces, en ese mazo, en esa versión no te rentaría llevarlo, pero quizá en otras versiones de demon hunter, yo que sé, incluso en un demon hunter highlander, por ejemplo, pues sí, sí que le vendría bien y sí que querrías llevar esta carta, ¿no? La cuestión es eso, ¿va a haber algún mazo meta con esta carta tal? Bueno, habría que verlo. Otro plus es que este tipo de cartas, las que se lanzan al robarlo, cuentan como que hayas robado otra carta extra. Es decir, si por ejemplo robas dos copias de esto en un turno, son dos copias de esto más la que te toca de tu turno normal 3, cuenta como que has robado tres cartas en un turno. Y demon hunter tiene muchas sinergias de robar muchas cartas en un mismo turno, ¿no? Por ejemplo, en su época, la misión de demon hunter de un ídolo en vent tormenta, ya una de las identidades de clase. Tiene varias cartas de titanes y tal que se benefician de robar muchas cartas en un mismo turno y cosas así. Así es que quizá ayude a tirar un poquito más por sinergias de eso, no sé. Y luego hay que tener en cuenta que esta carta la podrá utilizar la clase que hace turismo al cazador de demonios. Recordemos que todas las clases van a poder hacer turismo a otra clase. Entonces, por ejemplo, los chamanes con el turista de chamán, los chamanes que lleven la legendaria turista demon hunter, pues podrán añadir a este parches. Así es que a lo mejor esta legendaria para demon hunter no, pero sí que puede ser para chamán, porque además tiene sinergia de tokens, ¿no? Chamán ya sabemos que tiene sinergia esa de el tótem lengua de fuego, llenar mucho la mesa, que sí gigante de mar, el ciliax... O subí hace poco una versión de chamán que es bastante sinergia de tokens, con el regalo de Zeral Ansia de Sangre y todo eso, ¿no? Así es que a lo mejor en demon hunter no, porque no quieres llevar otro demonio y quieres llevar a full tu kit del arma de agarre de juez con la demonio de 5 de maná, pero en chamán, turista chamán, quizás sí que le interese, ¿no? Irónicamente, quizás solo se juegue en la otra clase que hace turismo, ¿no? Pero bueno, ese es el plus de que en esta expansión, pues, muchas cartas probablemente vean juego si no en su clase original, en otra. Y ya luego tenemos 5 neutrales... 5 neutrales 9... ¿5? Vale, no, son 3 neutrales simplemente. Y tenemos a Mixólogo, que efectivamente es Kazakus. Kazakus, ¿cuántos hay ya? Este es el cuarto Kazakus, aunque no es tristemente Kazakus, porque está el Kazakus original, el jefe del cabal, Kazakus de Mercenario, del Kazakus de los Golems, ¿no? De la expansión Los Baldíos. Luego está Kazakusan, de Guarida de Onixia, y ahora tenemos aquí, que se llama Mixólogo, que hace cócteles, ¿no? 2-3 de Mana, 2-3, un poco cutre por su coste, pero Grito de Mana crea una poción de coste 1 personalizada. Básicamente, la poti de coste 1 es como las pociones que hacía el Kazakus original, de Mafia de Gadget-san, pero solo las opciones de 1 de Mana, ¿no? El de Mafia de Gadget-san, recordemos que era 4 de Mana 3-3, pero podías elegir coste 1, 5 o 10. Aquí solo coste 1. Aún así está muy bien, porque las de coste 1 solían ser bastante buenas, encima de todo por 3 de Mana, la de Mana de diferencia es muy valiosa, y además es épica, no legendaria, por lo que si te interesa mucho podrías llevar 2, ¿no? Así es que, bastante curioso. Aunque no parezca muy entusiasmante, a mí al menos así de primeras no me lo parece, la versatilidad y el value que te da, y que en su momento el Kazakus original vio mucho juego y se jugaba muchas veces la poti de 1, pues le ve opciones, ¿no? La idea es que lo de la poción personalizada te da 2 veces a elegir entre 3 opciones. Es decir, de todas estas opciones, te da a elegir entre 3, 1 y 1 segunda vez, ¿vale? De hecho, aquí se ve como se ve el hechizo final, ¿no? El hechizo final especial de mixólogo con 2 efectos. ¿Cuáles son los efectos? 3 y 3, 6, 7, 8, 9, entre 9 efectos son. ¿Qué es? Invocar un demonio 2-2, aquí tenemos a ese demonio 2-2, es literalmente el mismo demonio, demonio del cabal, no le han cambiado el arte. Aceite de un demonio aleatorio a la mano, robar una carta, 2 de salud a todos tus minions, congelar un esbirro enemigo aleatorio, 2 puntos de daño a todos los esbirros, 4 de armadura, 3 de daño donde tú tarjetes, y resucitar a un esbirro amistoso que haya muerto durante la partida. Esto me acuerdo que en su época era brutal con el gigante montés y tal, así es que... Bueno, bastante curioso, la verdad. No sé si para el gesto moderno renta o no, pero la versatilidad, la flexibilidad y tal, suele ser bastante valiosa en el juego. Además, el created by, ¿no? Un claro caso de... Otro claro caso de created by. En neutral, importante, los pícaros no lo van a poder repetir con test ni nada por el estilo, pero bueno, igualmente... Muy, muy interesante el mixólogo. Luego, otra neutral muy interesante también. Octópodo masajista, 4 de mana, 1, 8, inflige daño octuple a los esbirros. Es decir, el daño que iba a recibir un esbirro normalmente lo multiplica por 8. En su momento ya fue muy fuerte el artificiero Moharg que duplicaba el daño que recibían los esbirros de hechizos y también estaba el encantador que duplicaba el daño que recibían los esbirros. Entonces, claro, hay algunos hechizos que el daño que reciban los esbirros también pasa al héroe o con hechizos con robo de vida que te ponen básicamente, hacen que te pongas a full de vida y muchas movidas así. Entonces, simplemente por ese tipo de interacciones esta carta tiene muchísimo potencial. Lo único que a diferencia del encantador que costaba 3 y el artificiero Moharg que costaba 2 este cuesta ya 4. Tardan más en combar, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Para que no sean tan poderosos esos efectos. Pero claro, es por 8, que es una pasada igualmente. Yo qué sé, un escenario que no sea demasiado difícil. Tiras esto y tiras una consagración como paladín o una nueva sagrada como sacerdote. Todos los minions reciben 2 por 8. 16 daños. O sea, es una absoluta pasada de daño con las áreas baratas. O sea, está bastante tocho. Por cierto, tiene sinergia con la poción del mixólogo de daño a todos los minions. Claro, es todos. Entonces también se haría daño a sí mismo y se sacrificaría. Pero bueno, tú lo quieres para limpiar mesa. Y si encima tú lo haces con hechizos que solo afectan a minions enemigos, esto se queda en mesa, podría seguir abusando. O sea, bastante curioso. Aparte de eso, el posible potencial de que el que haga por 8 a esbirros y luego hayan algunas interacciones de que el daño del esbirro vaya al hero enemigo ya se nos vuelve loco el potencial de OTK, ¿no? Por ejemplo, con el spell de este 2 de mana de cazador que el daño excesivo va al hero enemigo. Este que tuvieron que nerfear. Pues quizás, además esto justamente es bestia. Entonces quizás funcione con eso y pueda hacer unos combos locos. Así es que bueno, ya veremos. Pero el que cueste 4 de base es lo que me da cierta tranquilidad a la hora de que no vaya a ser demasiado abusivo para rollo combo, ¿no? Y ya por último tenemos repartidor de paquetes. El buen tronchomán vuelve... Bueno, volvió ya para el set esencial. Pero vuelve como muy bueno por su coste de mana. Y además, un efecto positivo para que en el gesto moderno sea viable. Después de que robes una carta tienes un 50% de probabilidad de robar otra. Es literalmente ogro puño de roca más natpagel. El efecto de natpagel. Literalmente es eso. Así es que bueno. Bueno, aún así en el gesto moderno en los mazos de construido estoy seguro de que tú no vas a querer llevar esto. ¿Por qué? Porque por 6 de mana tú prefieres hacer otras cosas muchísimo más interesantes que jugar un 6 de mana 6-5 que al 50% te roba una carta. Es que ya como que al 50% de... Ah, no, perdón. Después de que robes una carta otra posibilidad de robar otra. O sea, es a principio de tu turno como el natpagel pero si inmediatamente juegas cartas de motor de robo puedes inflarte a robar. Vale. Ahí eso es más interesante. Y aún así... Y aún así para turno antes... No. Esto es... En arena esto es brutal. Por supuesto. Como todas las cartas modernas en arena son buenísimas. Si te vas sobreviviendo puedes llegar a farmearte muchas cartas extra. Pero esto para construido pues no. Aparte este ogro no tiene sinergia con el Don Ancho de Duel en las Tierras e Inhospital. ¿Vale? Ya lo ha dicho Blizzard que no tiene sinergia con Don An... Don Ancho no. Con el... Con el... ¿Cómo se llamaba? El ogro este de 6 de mana de Tierras e Inhospital legendario. Vamos a ver. Con este. Con el jefazo Pud. No tiene sinergia. Lo ha dicho ya Blizzard. Si tuviese sinergia pues bueno, oye. Podría ser interesante. Pero ni siquiera tienen vestir. Así es que pues bueno. De hecho metieron que el ogro puño de roca sí que resucite... Se ha resucitado con esto full por el meme porque efectos prácticos totalmente irrelevantes. Pero bueno. Pues eso. Esta carta es de la... La única que hemos visto hoy que veo 100% imposible que vea juego en un mazo de estándar. Pero en arena será muy buena. Y lo que digo siempre que no todo tiene que ser jugable meta porque de hecho si todo tiene potencial de ser jugable meta significa que el nivel de poder no para de subir. Cosa que no creo que sea demasiado buena tampoco. Así es que ahí lo llevamos. Hoy serán reveladas más cartitas. ¿Vale? Tenemos a las 7, 8 y 9 de la tarde noche de España. Que de hecho estaré en estricto directo. Abriré a las 6 de la tarde como habitualmente. y en estricto directo iré comentando las cartitas que vayan a revelando hoy. Así es que nada. Vamos a tener ya varias. Primero las neutrales y luego ya por clase. Así es que nada más gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Decidme vuestra opinión en los comentarios de las cartas. Si he leído mal una carta o la he interpretado mal o me he perdido alguna sinergia loca. Comentármelo. Y lo comentamos en futuros vídeos. Hasta otra gente. Tu mundo está condenado.